España, venga, venga por acá. Solo acérquese un ratito. Miren lo que les conseguí, muchachos. Quédense ahí, miren. Miren nada más. Por acá, les traje algo. A ver, ¿qué? Abramos la bolsita junto a ella. Te invito. Tengo una bolsa para ustedes, muchachos. Ya viste, Eric. Vamos a abrir. Eric, venga. ¿Qué? Tenemos... No manches. Algo para ustedes. Ah, sé que estamos en noviembre. No, no. No. Pero les trajimos la catamale. ¡Qué rico! Ahí están. Para ustedes hay que compartir el chavarría. ¡Qué rico! Gracias. No los saco del todo porque están... ¿Cuál es la procedencia de esos? No puedo revelar la procedencia. ¿Pero quién los trajo? Yo los traje. Ah, bueno. Yo los traje, claro. Un pollo de cerdito. Muchachos.